Yo quiero luz de luna para mi noche triste Para cantar mi vida la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Cuéntete que te fuiste, no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras Que me ahogan en la playa de la farra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada Que siempre mi luna da, azul como ninguna Cuéntete que te fuiste, no he tenido luz de luna Cuéntete que te fuiste, no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras Que me ahogan en la playa de la farra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada Que siempre mi luna da, azul como ninguna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Yo no quiero más luz de luna, yo no quiero más noche triste mamá Desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Amada prenda querida, ya sin ti la vida, la vida no existe Desde que te fuiste, no tengo luz de luna Quiero que sepas de una vez, que sin ti la vida, la vida no es vida Desde que te fuiste, no tengo luz de luna Mujer como ninguna, mujer como ninguna Por eso no quiero luz de luna Gózalo Vaya Rafael Osuna para ti hermano mío Desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Desde que te fuiste, no tengo luz de luna Sobre mi bruma Desde que te fuiste, no tengo luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincia la mía A mi santa querida Cuéntate que te fuiste, no he tenido luz de luna Cuéntate que te fuiste, no he tenido luz de luna A mi santa querida